Hola amigos, soy Kila y vamos de vuelta con 7 de today Que vamos a hacer cosas muy interesantes Let's go! Por eso recordad que en el vídeo anterior decía que si tenemos muchos likes Haremos que cada 7 días por ahí Podéis vosotros alterarme esto Es muy importante porque vosotros podéis Alterarme esto Y hace que mi partida sea muy interesante Pero siempre, eso, recuerda que es con vuestra Participación, ya sabéis Vamos con el vídeo Bueno, 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 día 9, vale Voy a fabricarme cosillas nuevas Voy a fabricarme las pistolas ya Creo que puede fabricarme ya la pistola Ah, sí, pero no sé qué me pidía Revolver Herrera Me pide Empieza parte de pistola Venga, voy a ello Esto, perdona ¿Qué hace un zombie ahí? ¿Por qué hay un zombie en la base? Es un error No se deben de espanear zombies En la base ¿What? Voy a hacer una foto, eh Para soporte No debería de salir zombie En la base Mamma mía No debería, en serio, eh No debería Voy a mirar abajo, a ver No, solo ha sido arriba Dios, qué paranoia Voy a cerrar, voy a cerrar todo esto Hola, eh Lo he reventado No, me lo ha reventado ella Joder Bueno Luego no me atrevería Que, bueno, pues no tengo que ir a arma Tampoco Qué huevo, eh En serio, eh Qué cojones Haces eso ahí Es que me van a venir seguro A ver, puedo traerlo Lo malo es que se arten Así Otra de oro aquí Tírame yo aquí abajo Pero ellos aquí se arten A ver, máquina para ahorrar munición Obviamente Sí, están ahí, están ahí Qué raro En serio, qué raro Me iba a subir aquí Aquí Lut Hubiese un puntazo Pero no debería De salir aquí zombie No sé No sé, no sé No debería de salir zombie, eh A mí Bueno, yo voy a que me subo A ver, los desarmamentos Estaría bien Eh Porque encuentro más herramientas Desarmamentos Y parte de los botines Eso estaría bien La mitad madre Así que a picar Pues Consiga más minerales Ya sea con la mineral hacha Pico, la pala O la motosierra O la barrena Viene muy bien Pero era mismo No vamos a irnos a picar ¿Voy a irme a picar? Sí, pero no tan, tan, tan Eso ¿Qué más podríamos subirnos? Falta curación La idea crítica Se cuelos más rápido Eh... Tripa de hierro Así que podemos mantener La tripulación Ante 28 Los alimentos Consumen duran más Cardio Es que Parkour Vendría muy bien Parkour Parkour no me he subido Parkour Venga, parkour Porque Con parkour Vamos a saltar mucho más Y a correr más Y a hacer menos daño Al caer Es algo Necesario Parkour, parkour Vaya ida de olla, eh En serio Vaya ida de olla Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha roto? ¿Se ha ido por ir Rompese algo? ¿Qué cojones? ¿Se ha roto? ¿Se ha roto? ¿Se ha roto? ¿Se ha roto que venga lo yo, eh? ¿Pero en serio? ¿Que se ha ido? Vamos a romperse algo No se ve nada Madre mía Creo que no tengo Parte de pistola, eh Aquí tengo una Y me hace falta Cinco partes de pistola Creo yo Aún así Creo Que no me hace falta Porque reventando ¿Cuántas pistolas tengo? ¿Cuántas pistolas tengo? Tengo Aquí tengo dos Parte más Tengo tres Creo que si reviento esta Bueno, esta es de tubería, no Tengo que reventar La pistola No es más corriente Si reviento esta De whatsapp Me dan Con que me den Con que me den una más No, pues tengo cuatro final No tengo yo más pistolas No había conseguido No había conseguido Más pistolas Pues yo me lo he fumado Bueno, a ver Ahora, ¿podría comprar Parte de pistola? Ah, claro A ver Claro, la parte de la pistola Que tenía Era la que he reventado Yo Claro, eso sí Pues no tengo más Parte de pistola No puedo fabricar Mi pistola Creo que eran cinco Que eran cuatro o cinco Eran cinco Me falta una Pues ya está No pasa nada Seguramente ahora Cuando vaya Si voy a algún sitio Por ejemplo Puedo ir a un hotel Que hay mucho Muchos baños Y ahí Seguramente Pille otra pistola No falla Y ahí Una de dos Me dan una pistola Nivel uno Que pueda romper Para fabricarme La de nivel cinco Me dan una de nivel cinco Que también puede ser Que también puede pasar Esas cosillas Pues entonces Vamos a ver el cuchillo Entonces el cuchillo de caza Venga Nivel dos Me pide Eso poquito Puedo fabricármelo Pero ¿Cuándo me queda Para nivel tres? Es que también eso Es que también eso ¿Cuándo me queda Para nivel tres? Es que Lo que yo digo Hojas A ver Me queda No sé si quiere decir Que al veinticuatro Ya Sube Porque quiere decir Que ya puedo fabricarlo No, no, no Perdón Que ya sí que tengo Diecinueve Eh, eh A veinticuatro Es que sí que tengo Nivel diecinueve Porque para la arma corta Ve Ya le he pasado A veintiséis Sube a nivel dos Vale, ya entiendo Cómo va esto Soy un poco cortico Perdón Estoy viendo por aquí Estoy viendo Un zombie Rompiendo algo Y es por la parte derecha Ahora, ¿dónde? No tengo ni idea Bueno, chicos No voy a hacer nada Voy a esperarme A que Os puedo ayudar Perfectamente Coger Nuestro amigo Este Vamos a coger también Esto que hace Vamos a poner Este Vale, vamos a coger munición Y vamos a ir A matar un poco De Ah, no puedo poner más Y esto para caza Esto Tampoco me Venga, vámonos Vamos a venir aquí al lado Este Para que este Suele ser jodido Este Yo tenía el nivel Nivel cuatro Este jodido No sé Este jodido No sé Por dónde podríamos ir Podríamos ir al hotel Al hotel Que seguro Que hay mucho baño ¿Eso hay un oso? No Voy a poner aquí Esto Vamos a ir al hotel Sí, vamos a venir A este hotel A pillar al hotel Venga Trampa Tramposa Parte de carabaza Mira que soy tramposillo Agua Café La cuatro Con el cuchillo Perfectamente Dale Baño A ver Yo si busco Parte de pistola Que hay como todo Que lo mismo hay Que o no hay Cuchillo Por cierto Si vení a un hotel Si vení a un sitio Con mucha cama Reventad la cama En serio Reventadla Os van a dar Muelles Que os van a hacer Mucha falta Los muelles Más adelante Cuando queréis fabricar Cosas mecánicas Os van a hacer Mucha falta Los muelles Y ya Si reventáis Cosas mecánicas Como esto Os dan componentes Electrónicos Que os van a hacer Mucha falta Cuando queréis fabricar Barrena Taladro Y demás Os vais a acordar De lo que estoy diciendo Hostia Un mierda Esto Mira que Tan pronto Bueno Me he encontrado Me he encontrado Un militar Que es verdad Mira Me avanza Y ya Me va haciendo Ya son Un poquillo más parciales De hecho Ya me salen Las chillonas Pero Que espero Esto se mete Aquí de ahora Mira 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 Vamos a ver Un equipo Para que os sea interesante Todas las partes Venga Reventalo Venga Te ayudo Le dao No había sonado A que se ve Que hay un zombie A la agua Bueno Por lo menos No estoy pillando agua No cabe No tratas más Y aquí hay partes Para construir Que viene bien Cemento Que no va a ser falta Luego Ya veréis No pongamos De baja La hormigonera Esto si yo quiero Lo puedo reventar Bueno Aquí no he entrado Aquí no he entrado Porque me ha venido El zombie Creo Creo yo Que soy por eso ¿Nadie? Nadie Mira Esto lo he reventado Que mejor A ver si es mejor Reventar la cosa El che Me ha quitado el dulce En día Así que Un quemado Un quemado Un bailo quemado Bueno chicos Voy a seguir buscando Aquí Parte de pistola Madre mía Cuando más falta Que te den Parte de pistola No hay La madre que os parió Que os cuesta Dame parte de pistola Eso es mierda Venga Ropa Ah si No calla Me ha insultado Cojo para reventarla Porque esto Esto me ha quedado En abrigo Sabéis Esto no vale para nada La lavandería A ver si hay aquí ropa Una gafa Fortaleza Más uno Vale No la voy a coger Porque yo no estoy Porque si me la quito La mano Que tengo Mola más Que es para el botín Nada Y aquí A ver si hay cosillas Pero esto Esto se podría romper Esa va a romper Perfecto Venga Voy a seguir buscando ¿Vale? Veis Esta no sirve para nada Esta sí Puedo comprar cosas Pero aquí no Pues esta la podemos romper Que da a cero Veis Ya me ha dado uno Creo que daba uno O dos a cero Y obviamente Parte electrónica Y muellas Y parte mecánica Y todo Porque por lo menos Daba uno o dos a cero Ya me ha dado dos a cero Me llevo todo Y viene bien Si queremos construir Nuestra primera herramienta O arma de acero Y no Y no tenemos acero Viene Los pilla así Y de guay Y por lo menos Pues mira Te lo puedes pillar Nada Lo que pasa es que voy Y voy a tener que ir A comprar las partes Porque este va a abrir ya mismo Esto sí De agua me estoy hinchando Mamma mía Cada dos a tres Pillo agua Que está bien La verdad está bien Obviamente Agua turbia ¿Cuánto llevo ya? Ocho Mata más Oja puta Va a ver si he matado ¿Eh? Hola ¿Y esto? Mmm ¿Suena trampa? ¿O no suena trampa? No Suena que me vaya por aquí ¿Cuánto llevo en verdad? ¿Cuánto llevo? hay que soy más trolero soy más trolero en serio mamma mía bueno, me voy, no he encontrado nada igual si encuentro por lo menos, aunque sea un... lo diré un... un... una pintora para reventarla nada, lo que pasa es ir a comprarla vamos de aquí vale 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 creo que está la parte chachi o no una gorda ahí, mete la braga, hombre que diversa hay estoy apetado, tío estoy apetado la cosa lo gracioso que hay aquí ¿dónde está? la araña aquí ya está aquí ya está ah, vale mando un nivel 2 cágate la pata abajo bueno, no yo aquí está el bueno pero claro aquí está la chicha chico aquí está la chicha aquí está la chicha aquí está la chicha ah uh uh ¡Uf! ¡Oh! ¡Viene un...! ¡Un... un cabronzuelo! ¡Viene! Bueno, no era tan cabronzuelo ¡Vamos a lutear esto, chicos! Lo que pasa es que estoy petado Vamos a tirar de cosas, no petado de que yo estoy petado Bueno, estoy petado Vamos a tirar esto, vamos a comer esto Vamos a tirar el papel ¿Qué más vamos a tirar las gafas? No puedo vender la nieve Es más agua, pero... ¿Qué más podemos tirar? Vamos a curarnos El plomo de tiro Luego se pilla plomo de sobra Nada, venga Eso Ahora lo vamos a reventar con el pico ¿Vale? Venga, vamos todo Por favor, parte pistola Bueno No, una parte pistola ¡Veamos! Venga ¡De lujo! Ya me ingresa de calidad a 4 ¡De lujo, chicos! ¡Venga! Y encima Un... un robot Un mazo Un mazo robótico ¡Qué bueno! A ver No le puedo dar... eh... 5.000 Sí, venga Voy a reventarlo y ya lo digo Vamos a ver lo que me da ¡Mira un mapa del tesoro! No está mal Y estos niveles... Lo reparo Y me las pongo Eh... vestir Y estos... eh... Modificar... le quito el mod este Hago así Y a estas... a estas modificaciones Le pongo... Que es para las caídas Y ahora... cojo todo... no cojo esto... pues esto lo reviento Esto lo cojo Esto son Cárgate Esto lo reviento Y que más puedo tirar Que más puedo tirar Mira, luego lo pillo Tampoco setas Las puedo cultivar La tablilla La puedo hacer Madera La cojo de los árboles Venga Vámonos Vámonos Vendo a vender El mazo robótico Y un par de cosillas más Y a ver si vende Parte de pistola Que esperamos que venda Parte de pistola Si no Me acuerdo la pistola Chachi También ahora Dentro del vendedor Me voy a quedar aquí Dos cinco minutos Para que se me pase El puto quince Si no va a ser un coñazo Aparte que si corro Me va aumentando el tiempo Tres quince Anormal Bueno, no tiene Pero tiene pegamento Y tiene cosillas Que voy a comprar Así que voy a ir a por Voy a apenarme Que se me pase La mierda esta Vale Y voy a por A por pela Porque vende Los libros Interesantes Que voy a Que voy a comprar Así o así Y este se lo voy a vender Bueno, no creo para nada No tengo ya Las pastas Se pueden vender perfectamente Vale Ya más cosas Que pueda vender No hay nada Porque el mapa Es para mí Y ya está Venga, voy a esperar A ver si me pase eso Y ahora seguimos He dado cuenta De que los coches No se regeneran El loot Creo, ¿eh? Por ahora no parece Se haya regenerado Ese blanco De ahí Y ese fue uno De los primeros Que cogimos Que fue cuando No llegué a esta zona Creo Lo gracioso Que se me haya Regenerado Los ombres de arriba Pero no los ombres de aquí Rarísimo En serio Y hay un montón de munición Hemos pillado Increíble Partes Pero no hemos pillado Lo que yo quería Bueno, a ver si pillo Por ahí O una pistola O algo Vamos a ver Lo que pillamos Pues yo no, no tengo No, trabajo un poquito Esto se va a vender Vale, a ver Eh, quiero Quiero, quiero Armas cortas Comprar Eh Nodo 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 No está verde Ah, sí, ya te calla Entonces no tengo Nada aquí interesante Para, no sé Nada para comprar De simple interesante Pegamento Voy a comprarle pegamento ¿Cuánto cuesta todo? O ciento y pico A ver Debería de ahorrar Por si hay algo interesante Pero que no hay nada Mira Aquí hay Una Una Nada Médica Explosiva Pollo Furioso Agricultura Nada Cosme Casera Bueno Eh Me asimilando Nada Agua Munición Fibra Pegamento El fuego Yo he comprado El pegamento Y ya está Yo creo que ya está Sí Vámonos Se me Se me Bugea En la misión ¿Eh? ¿Veis? No me sale La misión ¿Eh? Aquí A ver Aquí debería salirme Para yo poder elegir Las misiones Pero no me sale Bueno Pues ya está No sé Mira Voy a ir Me asimilando La misión Eh Voy a llevar Todo ahí Voy a ir A hacer La misión Voy a hacer Aunque sea La navaja De nivel 3 Por lo menos ¿No? Además Creo que Creo que he subido El levelito Pillo 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 No la pillo Toma Atropellada Por una bicicletilla Que he muerto De la mala Tío Ah no Yo de casa Si que he sido Nivel 2 Que era Nivel 3 Pues no me lo mejoro Lo que si puedo Mejorar Es la navaja inglesa La navaja inglesa Si la puedo usar De un nivel superior La navaja 4 Pues voy a hacérmela Le reviento Esta Y lo que me da Lo hago Aquí Nunca encuentro La maldita Sinta de embala Se me lía Sabéis Nunca la encuentro Que liote Si pues son 5 Jope Venga Otra Otra Vinihorda ¿Veis? A ver Este suele venir Hostia Cuanto gordo ¿Están en el capado De una convention Manga ¿O qué? ¿Están en el capado? Olé ¿Qué me han dado? Mejora de habilidad De fabricación de copeta Bueno No está mal ¿No? Venga Ya tenemos Otra vez esto Encima el modificador Le podemos meter Esto para que dure más No se degrade tanto Y creo que había otro No sé si le podemos Otra cosa Esto es Agrega Nada 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 No tengo nada especial Creo que había otro Cossier que se le podría poner Pero no hay nada En plan Nada Bueno Me voy a hacer la misión Ya se va a hacer de noche Entonces voy a Lutearlo De al lado Creo yo Entonces Va a ser mejor Si no Nos van a reventar Vamos a lutearlo De al lado Rápidamente Venga Vamos a llevarnos Esta Y Esta Ahora mismo Venga Damos a lutear Rápidamente Yo no digo esto Porque aquí hay Muy buen loot Y Este sitio Mola ¿Veis? Como ya se ha Reestablecido ¿Un gordo? ¿Así vivo? Mamma mía Como si hemos subido De level Joder Que rápido ¿No? Pues venga Vamos a darnos Algo interesante Vamos a ver ¿Qué nos damos Chicos? Creo que vamos a darnos Esta agilidad Para seguir subiendo El tema de las pistolas El parkour Venga Para saltar un poquillo más Mira ya cuánto salto Toma ya Vamos a limpiarnos Esto rápidamente Chicos Venga Este Os lo muestro Para que lo veáis Vamos rápidamente Eso lo dejo ahí Vamos a A la chicha Y lo malo es Un sitio que hay perro Esto cojo Me da Hueso Y da Una cosa que luego Va a hacer falta Más adelante Vale Nada por aquí Nada por aquí A ver si hubo aquí Revista No Costura Venga Creo que los perros Estaban aquí arriba Vamos a ver si hay Hay otro Diciendo Que aquí hay perros ¿Veis? ¿Qué tal perro? ¿Veis? Vale Vale Y lo voy a mirar por si hubiera otro más Vamos a ver si hay perro Vamos a ver si hay perro Por algo que venimos Por ella De hecho vamos a venir La vamos a reventar Con 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 bomba ¿Vivo? Ya está Esto lo han cambiado Esto antes Era más abierto La han puesto siempre Para que sea más Jodido Mira esto se coge Se coge Se coge Se coge Aquí creo que había algo ¿Ves? No falla Vale Aquí puso el pegamento No falla Es por ahí ¿Eh? ¿Esto qué da? Esto es mierda Nada Nada por aquí Nada por allá Nos picamos Venga Que ya llegamos A la parte final Ya digo Ya me caigo Ya me mato Bueno Tengo puerto parkour Así que sin problema Me parece que respetan Tienes que activan el tiro En la cabeza ¿Eh? Y ya está Y aquí a veces Hay una caja fuerte Que tal vez no está aquí Que está arriba Bueno que rápido Me da hora Por atacarnos Esto hay que reventarlo Que ya vendremos A reventarlo Con explosivos Que yo tengo El explosivo Venga Podría darle con el pico Pero eso no va a ser muy tarde Un arco de nivel 5 Me gusta Como piensa esta gente La verdad Le quitamos esto Hacemos así Completamos Aquí cogemos Modificar La ponemos Completamos Y esto lo degualzamos Venga vámonos Seguimos cogiendo cosillas Más cosillas Más mía Ha sido muy bueno Y ahora un 4 calaveras Venga Venga Más cosillas Venga Gasolina Que viene bien Una Una chillona Chicos Una chillona Uff Ahí está Vamos Venga Venga Chillona Venga 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 Vení chicos Mira Mira Si me viene Enzo Bien venenado La mató ya Porque se va a ser Porque me ha ganado Diez Ok Me da otro No sé por qué va a pasar, llego Es que como hay algún cuerpo delante Que hace idiota Como hay algún cuerpo delante No llego Así que tengo que apañarme de algo Porque le da A ver, puedo ir a lanzas Podría ir a lanzas Ojo Me dan Oh puta Uh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa más rara, no? Salió aquí a salir Ahí a los random Yo creo que eso Yo creo que ahora por la noche Salen así en plan random Y esto que está abierto Y esto que lo podemos reventar Espera, ¿cómo estamos de...? Voy a comer algo Porque ahora tenemos el... El chimete a nivel 4 Y queramos, ¿no? Pues... Va... A no te armas Lo hace más rápido Lo hace más rápido Pero tengo C Y no se me le carga tan rápido El chimete Pues vaya mierda ¿Qué ha pasado? 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 Mamma mia Mamma mia Te doy cuenta ya Me aventuro más por la noche Porque ya tengo más poder Más potencia de fuego que como se suele así Por eso ya me aventuro más por la noche Porque ahora con un arma de fuego es fácil Ir a por los zetas A por los zombies como queramos llamarlo O infectado directamente Pero el hecho es que no Encuentro parte de pistola Me caché la más Hostia, leñe No encuentro parte de pistola Para poder hacer una maldita Pipa del level 5 Mamma mia Aún no me he encontrado para ser Olmigonera Me hace falta encontrar Lo de área de trabajo Yo creo que esto seguramente A ver, obviamente como ya Vi una vez en un vídeo Que hablaban sobre este parche Todo está vinculado A lo que está vinculado Si quieres encontrar manuales Para fabricar estas cosas Tienes que irme al sitio Donde pueda ver estos manuales ¿Dónde? En obras En almacenes Y en cosas así Sí o sí Aquí me hace falta Pues bueno Electricidad Sí Vehículo Bueno La moto esta La moto esta la chula Para la moto esta Al final voy a acabar Comprándola Creo yo Almadura De tela Y chatarra Mira puedo hacerme el casco ese Este chatarra Pero tampoco interesa mucho En fin Por cierto Siempre que tengáis agua Procurad hacer té No lo he dicho Primera Pero el té viene muy bien Porque da un poco más de Sacia mala sed Un poco más que el agua Y aparte de todas las propiedades Por ejemplo La La bala de oro El té de bala de oro Oscura es la desintería Que es cuando bebéis Agua que esté sucia Y el té rojo Os lo voy a decir ahora mismo Que no me acuerdo ahora Que lo que daba el té rojo Digestión eficiente Lo cual hace que la comida Os vaya mejor Si bebéis un té rojo con comida Os va mejor y todo La comida Y regeneración de resistencia Bien y bien Es como el café Bueno el café El café es mejor Pero el café creo que luego A la larga te hace Luego por la noche Si os aburrí Si os aburrí Y cari diversión Y tenéis una Una antigüedad interesante Como este va menos Tampoco hace falta Podéis poner aquí Unas cuantas Una cuantas focatas O unos cuantos barriles Que eso atrae a la chillona ¿Vale? La chillona la atrae La fuente de calor La luz Por eso Si te ponéis Varia fuente de calor O de luz Aquí afuera Como barriles Vais a traer a la chillona Y bueno Vais a tener diversión Por el día Y por la noche Y si encima Tendré incrementado La aparición O el espalda Zombie Va a ser las puyas De hecho Los barriles De enllama Cuanto vale Vamos a fricar unos cuantos Para que lo veáis De hecho Alumbra bastante Y debería coger también La semilla De roble Mira no tengo Más 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 Tero No me da cuenta Tengo madera Eso otra Tengo madera Mira Pino y todo No tengo madera No porque Le he tirado antes Digo Tengo que ir a talar A moler Ah mira Aquí tengo un puñado Vamos a ser un puñado De mierda de estas De De barriles Y se va a ver tormenta Tú cojones Venga De barriles Que veáis Vamos a poner Dos, tres Dos, tres Que anumbren un poquito Venga Vale Cuatro Venga Cuatro Para la risa Cuatro para la risa Y aquí Aquí pondré Venga Voy a ir rápido Voy a poner aquí Unos cuantos Arbolitos Voy a ir rápido Mirad Lo que os digo Mirad El agua normal Da regeneración De resistencia Un 15% Y agua 20 Y el té Veis 24 Y de hecho Es tan fácil Como calentar agua Porque la hay que calentar Si o si Para poder beberla Y ir aquí afuera Dar un paseo Que que vais a encontrar Vais a encontrar Tanta La hierba normal Que si Como la que La que os da El té rojo Como la Como la de la Como la vara Verde o amarilla O sea como se llame Que Perdón La vara de oro Pero la de veis Y vale Y si encima Coméis algo Os va a ayudar Veis Os va a ayudar A dejar ir Creo que aquí lo dice El sobresfuerzo No te aumentará El hambre Y la sed tan rápido Costo de comida Y agua Para regenerar Veis Mejor Pero si yo como algo Pues mejor Mejor que mejor Es así De guay Esto si Lo van a gastar El agua En esto Que si luego Hace falta agua Para fabricar otra cosa No me dan el agua Pero bueno Aunque tengáis un puñado bueno Para poder hacer La C La C La C O batará Y ya chicos Muy a pesar mío Me lo estoy pasando pipa Con la serie Este juego me encanta Tengo mucha experiencia En el juego Tengo muchísimas horas En el juego Me encanta Diré que Me despido ya Vale Ya llevamos Otro partido de hora Entre corte y corte Hemos hecho bastante No lo que yo que deseaba Me he tenido demasiado Intentando buscar Parte de pistola Y ya lo haré luego No quiero jugar Fuera de cámara Me gustaría jugarlo todo Si me Jugar y grabar A la par No quiero irme Y de así Venga Voy a pillar madera Y Otra Mira Hablando de De Roma Una Una chillona Venga Vamos a jugar a la chillona Antadino Venga Vamos a jugar A la chillona Antadino Vamos a coger Munición Esta Y esta Venga ¿Dónde está? Puta Vamos a pegar a la cabrona Coño Venga Chicos División Antes de irnos Partijar Partijar Venga Vení 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 Ahí está para ti Ahí está para ti Hay mucho Que las chillonas Las suelen encerrar En un hoyo Pero al final Al final se escapa Le doy Porque no tengo esto reparado Y me lo van a reventar Había un truco Que no me acuerdo Como era Que era para encerrar A la chillona Y que no se pueda hacer daño Como que no pueda Tampoco romper nada Coño Cabrón Digo ¿Dónde puede estar El tío desgraciado? Es de chicos Con este nuevo día Día 11 Me despido Hasta la próxima Recordad un fuerte like Suscribiros Y comentar Con el precio del vídeo Chao